Vibra la buena energía con cafecito en mano porque recibimos en este momento a uno que está desde Nueva York pero que es de Santiago, aquí de Jacagua y está con nosotros Lirio Malón Lirio, bueno, 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 buenos días, buenos días ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿qué tal todo? Muy bien, todo muy bien, muchas gracias por la unidad, estamos aquí desde Nueva York vinimos a mi tierra natal Santiago, feliz y contento de estar aquí Eso, qué bueno recibirte Lirio y qué bueno saber que estás haciendo música después me contabas fuera de cámara de muchos años dedicado a otras cosas ya estás de lleno con la música, ¿cómo inicias en todo esto de la música urbana? Inicio, tú sabes, rapeando, tú sabes que todo el mundo que está en la música, Iván, empieza rapeando La chicha con los amigos, seguro, yo te tiro Empezó aquí desde la escuela que estaba chamaquito en la chicha, rapeando y improvisando y por ahí nos fuimos ¿Dónde tú estudiaste aquí en Santiago? Yo estaba aquí en el Ufe, en el Ufe Matutino Ahí está con los tigres, ya tú sabes, de Elegido, de Pueblo Nuevo, ya tú sabes Ahí fue que comenzó en verdad tu pasión por esto Ahí sí, ahí fue que empezó Entonces, ¿cómo afianzas esas horas recientemente donde ya decides dedicarte totalmente a la música? Sí, porque realmente lo que me ha gustado desde niño, tú me entiendes Y ya digo, vamos a ponernos para los de uno porque todo el mundo me decía, ponte para los tuyos Y hasta que ya con Dios mediante, todo el puerto es para los míos ¿Por qué Lirio Malón? Lirio Él ha revelado Lirio Malón es porque me decían mi segundo apellido era Toribio Y los muchachos dicen, Toribio suena muy bachatero, vamos a ponerte Lirio Lirio El Malón es por la familia Malón, que somos cuatro integrantes de la familia Malón Cada quien tiene su género, no canta atrás, yo canto dembow, tú me entiendes Oh, así es el asunto Háblame de lo nuevo que está promocionando ahora La rubia y la morena La blanquita La blanquita y la morena Bueno, que viene siendo por la vida Sí No, no Ella no me va a dejar trabajar hoy Ella no me va a dejar trabajar No, yo voy a estar tranquilita, yo no voy a hablar ni voy a interrumpir nada Yo vine a ver Gracias Está tranquila, está tranquila Pero yo soy la rubia La rubia y la morena que no, que tú sabes que realmente el hombre No puede tener ni que el color de mujer Y si te gusta, dale para allá ¿Tú crees que ella qué es? Ella está como entre dos ahí Porque yo voy parando Está mira como entre galleta, pero tiene el pelo rubio, tú me entiendes Ella pasa por el lado Por el lado O sea que la canción tú se la dedicaría a ella A ella completa Yo soy Isana María Sena Alba en esta mano Ok, esta mano Lirio, háblame este tema Lo podemos escuchar en todas las plataformas digitales Sí, sí, sí La podemos buscarme como Lirio Malón En todas las plataformas digitales En todas las redes sociales La arroba Lirio Malón ¿Qué viene próximamente de Lirio? Próximamente viene un tema que se llama Estoy abusando en dos semanas sale Ya tú sabes Estoy abusando en dos semanas sale Porque es el que más sabe Estoy abusando en dos semanas Entonces es raro así como en dos semanas sale Yo no he escuchado un tema así que se llama Están en dos semanas Aproximadamente en dos semanas Ah, el tema El tema Ah, yo cuento que es el título Oye, Dios mío Mira, si tú quieres alguna colaboración Me imagino que tienes alguna persona con quien quisieras colaborar Sí Pero aquí te tengo una Él colaboró con Chimbala ¿Tú cantas? Sí Hicimos algo con Chimbala Vengo aquí porque tengo un antojo Busco un hombre que no sea tan flojo La última vez ¿Cómo? El mío Era tan No voy a seguir porque dice malas palabras Te van a votar Te van a votar Te van a votar Lirio, invito a toda la gente a que escuche tu música Mi gente, ya ustedes saben Pueden buscarme en arroba Lirio Malón En YouTube A por Music Spotify Estamos ready Tú tienes un infan Un infan Todavía no Pero he pensado No es que a mí me interesa Tú sabes Yo siempre he querido Lirio, está por aquí unos días Con una persona con muchas cadenones Sí ¿Cuántas cadenas? No voy a dejar hacer nada Nada me voy a dejar ella Lirio, estás por aquí unos días Ya estuviste en Santo Domingo Sí Y ahora estás por Santiago Ya dando a conocer tu música Sí Estás en un media tour Sí Lo emocionado es justamente este tema La rubia y la morena La blanquita y la morena La blanquita y la morena Fue ella que me metió la rubia en la cabeza ¿Cómo vas con todo esto del media tour? ¿Te faltan algunos programas? Sí, sí Todavía faltan muchos programas Radio Y estamos activos de la mano de Manny Rodríguez Que nos trajo aquí a la República Dominicana A representar la dominicanidad Muy bien Un saludo allá a mi gente de Nueva York De Patterson, New Jersey De Patterson, New Jersey Muy bien Manhattan, ya tú sabes A toda la gente que escucha a Lirio Malón Lirio que es de aquí de nuestra ciudad corazón Santiago desde Jacagua para el mundo Haciendo música Ya lo sabes Lirio, gracias por estar con nosotros aquí en Como en Casa Gracias a ustedes Me siento realmente como en mi casa Porque veo la fruta Veo el mangú Con los tres golpes Que lo están por haciendo por ahí Yo no sé dónde tú estás viendo mangú Yo creo que estoy viendo bacalao Pero está bien Está bien Vamos a dejarlo ahí Te deseamos muchos éxitos Gracias, gracias, gracias Oye, tú tienes un fan club aquí No, no, estamos en activos Lirio, éxitos en tu carrera Sigue creciendo Gracias por estar con nosotros Aquí continuamos con más de Como en Casa